¿Qué es el consumo de la venta? Con respecto a las ventas, el consumo vamos a tener un año donde los tres variables que explican el crecimiento del consumo, empleo, salario real y crédito, van a seguir teniendo un comportamiento positivo, quizás un poco más moderado de lo que veníamos observando, pero un consumo que va a crecer alrededor del 3%. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que el consumidor es mucho más racional, el consumidor mira precio. Argentina va a necesitar un cambio bastante de simplificación amplia del sistema tributario. En la Argentina hay 96 impuestos, es imposible que una persona pueda manejar todo eso. Bueno, ahora está en tratativas el proyecto de ley, en una primera etapa puede conformarse con esto, pero en rigor son más arreglos sobre lo existente o parches sobre lo existente que un cambio profundo en el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!